2 años le llevó a Gonzalo Agostini, más conocido como, chino, pedirle perdón a su hermana Barbie Vélez por haber alabado a Fedeval en redes sociales poco después de la escandalosa separación entre el actor y su hermana Barbie. 3. Tarde pero seguro, el chino lo hizo hoy, viernes, en el diario de Mariana de Mariana, el 13. Ocurre que en marzo de 2017, poco después de su escandalosa separación de Barbie Vélez, el actor Federico Valle viajó a Las Vegas con su entonces nueva novia, Laurita Fernández y compartió en redes una foto donde se los veía felices. 4. En esa circunstancia, el chino, hermano de Barbie, respondió al posteo de Fede escribiendo, se te ve bien, y, te quiero, imagen de archivo. 5. Fedeval y Laurita Fernández en Las Vegas, Instagram, imagen de archivo. 6. Fedeval y Laurita Fernández en Las Vegas, Instagram. Ahora, en el diario de Mariana, el chino le pidió disculpas públicas a su hermana Barbie y dijo, yo me equivoqué con mi hermana, la hice sufrir mucho con una publicación que hice y que explotó en todos lados. 6. Imagen de archivo. En los viejos buenos tiempos cuando eran pareja, Barbie Vélez y Fedeval compartieron un viaje a Europa, Twitter. Desde Mar del Plata, Nazarena Vélez explicó el contexto de aquella situación, en ese momento, el chino estaba distanciado de casa. 7. Tenía 16 años y se sintió muy mal cuando vio lo que le había pasado a su hermana por esas publicaciones. 7. Imagen de archivo. Nazarena Vélez, junto a todos sus hijos, Gonzalo, Barbie y Tiago, Graf, Spres. 8. El chino, por su parte, hizo la correspondiente autocrítica, nunca había podido pedirles perdón públicamente manifestó. 9. Realmente, estoy arrepentido, no es algo lindo ponerse en contra de una hermana. 10. En ese momento estaba muy confundido porque me llevaba bien con Fede, Val, y no había medido lo que había sufrido Barbie. 11. Fue típico de nene arrebatado que hace las cosas sin pensar. Me equivoqué y lo asumo, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. 11. ¿Cómo fue la charla en privado con Barbie? Le preguntó el periodista Diego Leuco. 12. Ella estaba llorando desconsoladamente en el cuarto, entré, le di un abrazo y le pedí perdón mirándola a los ojos, contestó el chino Agostini. 13. En ese tuit tuvo algún tipo de influencia o manipulación de Federico, Val, planteó Marina Calabro. 14. No para nada, no me pidió nada, afirmó, contundente, Gonzalo Agostini. 14. No para nada, afirmó, contundente, Gonzalo Agostini. 15. No para nada, afirmó, contundente, Gonzalo Agostini. 15. No para nada, afirmó, contundente, Gonzalo Agostini. 16. 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 No para nada, afirmó, contundente, Gonzalo Agostini. ¡Gracias!